Hola, buenas a todos, soy Raedracoin, juguemos a RAS otra vez, aquí estamos Yo no sé si se está haciendo de noche, parece que está cayendo un poco el sol No sé exactamente cuál es el intervalo actual de noche y día Pero se ve que es rápido, por lo que he visto así un poco en otros sitios ¿Qué coño es eso que hay ahí? Bueno, como sabéis me he muerto después de intentar matar a este hombre Creo que como el pico que tenía no estaba muy evolucionado Pues básicamente no le debía estar haciendo ni una gota de daño Y hay un superviviente ahí muy majo ¿Uno no? ¿Dos? Ah no, 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 son zombies, son zombies Vale, pero por experiencia propia, con esto actualmente no le hacemos ni mierdas a un zombie No le hacemos nada de nada Así que vamos a volver otra vez a darle un poquito de caña al crafting Cuando morí me salieron dos botones Uno es que te sale una zona, puedes respawnear en una zona aleatoria Y otro es que pone algo así como respawnear en zona de camp o algo así Que debe ser algún tipo de zona en la que hay casas o algo así Al ir ahí, esas zonas suelen ser zonas radiactivas No sé exactamente como nos va a perjudicar eso Pero también cerca de las casas y pueblos que encontremos Pues nos encontraremos zombies Y los zombies creo que son de los que nos soltarán cosas ¿no? Nos soltarán ropa, nos soltarán materiales o recetas Por lo que parece en el juego, si te mueres No pasa como en DayZ, que pierdes todo Porque lo que viene siendo las recetas que ya hemos aprendido Nos las quedamos como que, vamos, la ha aprendido y ahí se queda Eso parece hecho por alguien No parece alguna construcción Yo tenía entendido que no había construcciones A ver, quiero encontrar una roca para poder hacerme un pico Por si acaso me encuentro con algún zombie o algo Antes de nada voy a ir por ahí Que hay un montón de algo Eso es lo que quería, una roca Y más casitas Pues no me suena a mí muy bien este sitio, la verdad Pues eso, lo que os dije ayer En principio, en los primeros vídeos Como todo es nuevo, para todos es nuevo de todo He visto algo saltando por ahí Ya empezamos He salido en una zona de mierda ¿Qué cojones hago yo con una piedra? Con alguien que está disparando algo Me voy a escapar un poquito por aquí Aquí de todo, un montón de movidas Es que si no, los episodios van a durar cero Y es que están ahí abajo Lo que no quiero es que me vean A ver, puedo fabricar cosas Ah, coño, no tengo todavía Bueno, ese sitio lo voy a tener ahí un poco pipeado Siempre y cuando no me muera, claro Al menos dejarme encontrar una piedra Quiero acceder también a esa zona que había ahí Pero al menos quiero tener una... Algo, ¿no? Algo con lo que poder defenderme Porque con la piedra es de coña Aparte de que es lenta Y debe de quitar cero La putada es que se está haciendo de noche Y ahora no vamos a verle un carajo Mira, es que ahí hay otro sitio O sea, me han sacado los hijos de perra A un sitio aleatorio como el puto culo Yo aquí con mi puñetera piedra Bueno, dentro de poco seguramente empezaremos a hacer Este tipo de construcciones Este tipo de juegos siempre es mejor ir con alguien Lo típico de que... Bueno, siempre que tienes que construir cosas Y suelen ser... Modo hardcore, digamos Intentaré matar al zombie ese que hay Si voy agachado A lo mejor no me escucha Matar con una piedra ya veréis O sea... Yo creo que me va a destruir Pero bueno, esperamos que no Ah, no, no es un... Joder, pensaba que era un zombito Voy a agachar un poco Para que no me vea la peña No puedo subir el brillo ni nada O sea, tendría que encender la... La antorcha Para que se vea algo Seguramente seré un blanco Demasiado obvio Pero bueno, al menos vosotros veréis algo Ah, coño, aquí está la piedra Mira No creo que me deje encenderla Al mismo tiempo que trabajo Voy a probar Pero no creo No, no deja Vale, vale Vale, me voy a quedar por aquí Coño, es de metal, tú Está cerrada Esto es una casa de alguien Coño ¿Me estáis dando materiales gratis? Pues oye, si me lo dais A ver ¿No hay un botón que me deje pasar esto directamente? Si esto es mío, macho Yo soy bobo Esto es mío Están aquí estas cosas Que yo que sepa que las tienen No hay nada de nada Y a no ser que usen esto como Subir escaleras O algo así Que puede ser Bueno, esto os vale para ver Para que veáis como Bueno, voy a encender esto Para que veáis un poquito Como va esto, ¿no? Ese aquí que dice que está cerrado Lo dice ahí abajo Aunque menudo bugazo guapo Esto no va a durar nada de nada Coño, que susto Me ha parecido escuchar pasos de otro Vale, voy a cambiar un momento Voy a hacer Lo que tenía que hacer Que no sé por qué Madre mía Se me ha quitado el No sé cómo he hecho Pero me acabo de cargar el Espérate Es que no me salen las recetas Ahora, aquí En este recuadro ¿Cómo coño he hecho eso? No sé cómo coño acabo de hacer eso Me acabo de cargar la movida Que no me deja fabricar nada Se le abre algún botón Que no me he dado cuenta Aquí hay algo A mi lado Mira, mira Para que veáis como Decía yo que había escuchado a alguien ¿Dónde estás, hijo? Claro, quería enseñároslo Para que veáis como Es que no se han desametido Para que veáis como Como se empieza al principio Que por lo visto Vamos desnudos Pues me la ha jugado En un momento El tío yo creo que tampoco Me debió ver A lo mejor sí Pero Como estaba en el inventario Justo cuando me pasó al lado ¿Qué coño pone ahí? Pone ¡Corre! Eso tiene que ser la llama De alguien Yo lo que quiero Es conseguir Que me funcione esto Que no sé cómo coño Lo he cerrado Mira, voy a ir hasta allí Porque quiero Es que quiero abrir eso Y a lo mejor voy a tener Que parar un momento Y ahora vuelvo A abrir y cerrarlo de nuevo Para que me salga eso Pero ¿Qué se ha montado aquí? Te ha apagado el fuego Cheño ¡Ey amigo! No te voy a hacer nada Colega Ah, que tiene un hacha Aparte Vamos en bolas O sea, yo debo estar Igual que él Mira, paso de ti Porque es capaz de matarme Y no quiero morir Ya tan pronto Me voy a ir un poco Me voy a dejar un poco de él No sé ni cómo Activar el chat Voy a encender esto otra vez Porque si no No veis nada Es que por ejemplo Podía Hacer ahora mismo La antorcha Pero Es que sin el inventario No voy a poder hacer nada Mira, otra casita de alguien ¿Y esto qué es? Ah, mira Ahora se me ha abierto Esto No sé si es el inicio De la casa de alguien O es que le han reventado La casa a algún pobre ¿Me salía la movida del inventario? Aquí no Me sale el cajón este Yo creo que al salir esto Se me ha petado lo otro Y ahora no me sale de vuelta Así que nada Voy a cerrar aquí un momento Y ahora vuelvo Vale, ya estoy aquí de vuelta Ya se me ha desbloqueado esto Así que Mira, vamos a hacer ya Lo primero que quería hacer Esto de piedra Lo vamos a craftear Podía moverme Mientras eso se hacía O no A ver Sí, puedes Se puede mover uno Sí Aunque no puedes correr ¿Ves? Pero se va Va haciendo igual Mami, esto está lleno De casas de peña Me he metido En los putos peores sitios De O sea, me han dejado En el puto peor sitio Del mundo A todo esto En los próximos vídeos Grabaré con Crow Que ya él también Tiene el juego Y Bueno, no sé Es que yo creo que Os lo dije antes Venga, a ver Vamos a ver Vamos a quitar esto ya también Que ya lo tengo Vamos a activarnos Esto en el 4 A ver ¿Qué podemos hacer? Ahora que es de noche Vamos a hacernos un campfire Por ejemplo Dice que necesito 5 de madera O venga Vale, perfecto Vale, perfecto A ver ahora Campfire ¿Dónde está? Aquí estás También quiero hacerme Mira, con el horno Creo que podremos hacer Una cosa que os había dicho De Mira, se me ha acabado Creo que se llamaba Torcha ¿No? Venga Que no tengo Todo esto ¿Qué necesita? Logra de fuel Y esto para hacerlo Necesitamos Animal fat Que tengo Y clot Vale Vamos a hacer uno Que creo que es justo Lo que nos pide Y creo que dura 2.50 Aproximadamente Voy a poner esto Aquí Ah, mira Para que veáis Las cosas Como seguramente Se monten Aparecerá esta cosa Al igual que En las casas Y todo Y ya tenemos Una hoguerita Para Oye, mira A ver Dejadme ver Que más cosas hay Si puedo hacer Cosas así Absurdas Tenemos munición Armas Tenemos una 9mm Pero que hace falta Metal fragments Que seguramente Para lo del Metal fragments Se haga con Minerales Que saquemos De la piedra Y los metamos En el horno A ver Coño Puedo hacerme ropa Joder Me ha fijado Pero necesito Y que ventajas Da esto Ah, mira 5 De call De explosión De melee Supongo que nos hará Nos irá dando cosillas No sé si eso son resistencias O son puntos favorables Hacen a nosotros Todo es lo mismo A ver si me entero bien Que cosillas son esto Pero bueno Que si nos tiran Yo supongo que nos tiran Una granada Nos da una defensa De más 5 Por ejemplo En explosión Al frío Más 10 Vale, voy a hacerme Uno de estos Unas botas Al menos Estos serán partes Es para hacer Una casa Mira, aquí estaba El hacha que buscaba Que esto se ha debido De petar A todo esto No, no Porque de estar Haciendo el otro No me deja ver Otras cosas Vale, ya tenemos Botillas Y aquí nos sale Que nos tenemos Pues un par de beneficios ¿No? ¿Puedo hacer algo más Con ropa? Es que no sé Cuántas más cosas tengo Bueno, este ya no puedo Este tampoco Y este tampoco Solo podía hacer Las botas Para el hatchet Nos pide también Metal fragments Todo esto Tengo que hacer un mini refugio Que será nuestro objetivo En próximos vídeos Déjame ver ¿Qué más hay por aquí? Esto no sé lo que es Esto ya lo tengo hecho Quiero hacer la cama Para saber si se puede Poner a dormir O algo así A ver si está por aquí El saco de dormir es Nada, necesito Clot a tope Y ahora como De noche Para ponerme a buscar Ahora animales ¿Sabes? Bueno, pues aquí Lo vamos a ir dejando Aunque ya veis Que está Yo creo que está Amaneciendo un poco Me gustaría Enseñaros Si hubiera algún Zombie por aquí Pero actualmente Lo único que veo Son como Barracas de gente Que no Debe ser esto Muy seguro A este se les ha ido La olla Y han hecho La puta torre De Mordor Camuflaje cero Coño, mira A ver Piedra Sulfuro A lo mejor Metal Esto Las piedras O mismo La carne Digo yo A ver No, pero solo me deja Usarlo como almacenaje Solo deja usar como almacenaje Bueno, a lo mejor A lo mejor es porque No es mío O yo que sé Bueno, ya me enteraré Bien de esto Aparte tampoco Parece como si no estuviera Encendido No sé Bueno, pues muy bien Nada Como siempre Espero que os haya gustado El video de hoy Iré haciendo guías O lo que sea Y de momento pues nada Pues me quedo aquí A dormir de invitado En esta casucha Así que nada Nos vemos en el próximo video Hasta otra Hasta otra ¡Gracias!